Gracias por ver el video 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 ¿Ves? Estás perdonada ¿Qué año? A ver si estaba viva Porque es que Ajá Hay un pro en el equipo Kingcrack Si me gustó el mapa nuevo Lo que pasa es que no hay peña para jugarlo Solo puedes jugar individual Porque cuando te metes a jugar con un escuadrón No hay nadie que se conecta Pues ajá Ajá Es una pena porque si me gusta el mapa Au No he probado si entonces No he partido la lengua Joder cae cero Es que lo que no ha estupido Perdón por ser yo Dilo otra vez Perdón por ser yo Perdón por ser yo ¿Ves? Au Desde que existo no se ha cambiado la hora Sí, sí se ha cambiado Vale, perdón por ser yo Ah, me he mordido la lengua yo sola Perdón por ser yo A ver, dice aquí Kingcrack Yo soy de Colombia Y nunca he cambiado la hora Ni se ha cambiado No, no miento ¿Ves? Pues otro Perdón por ser yo Ay, hija de terror Ey, en Colombia sí se ha cambiado la hora una vez Y fue este año Pero, pero ¿Qué va? Mentiroso No No Madre mía, ¿en qué mundo vivís? Se cambió ¿Qué no? Colombia dividido Sí, sí, totalmente Debe ser dos colombias ahí, ¿vale? Una a un lado, a otro a la otra Hay dos colombias ahí Dos colombias La colombia chica, la colombia grande Oye, tenéis ahí un cofre Olimpo, un cofre ¿Dónde vas? WTF Ya lo cojo yo, no os preocupéis Aquí arriba hay escudos si quieren Tenéis el franco aquí, si lo queréis El V ¿Cuál franco? Ah, no Y el otro le tienes a la otra casa Caicero Voy El azul ¡Wiii! Sam, le tienes ahí si quieres el VSS Eh, Nano Nano, Nano, Nano Aquí, justo aquí Ahí escudo Y arriba también ¿En qué casa, Nano? Aquí No, todavía no, hombre Si ahora empieza a los tres minutos ¿En esa? ¿En esa? ¿En la otra? ¿Por la que vas? Se queda mogollón todavía ¿Aquí? Que va, después nos cierra y se va a estar por aquí la tormenta Ya verás En esa primera que he cedo, ahí arriba Si habéis dejado aquí UCI, si la hostia Son blancas ¿Qué nos quiere? Ya, bueno, pero Y también lo habéis dejado aquí O luego lo que habéis dejado por acá Hostia, ya veis A doble de escudo Arriba hay otro Estoy casi a tope, tío Pero hay uno, no, no Hay más Sí, o esta UCI La voy a coger yo Pues la verdad Creo que son dos Pero... Ah, vale, vale Lo veo Venga, vámonos Vámonos ya Vámonos Tenéis visita Tenéis visita Lleva a ser bots Simplemente es a un bot Ya, pero es un bot Toca pelotas Hola Matarlo ya, hombre Matarlo ya, gogones Que estaba sufriendo Estaba sufriendo ¿Esto lo habéis mirado ya todo? Sí, sí, aquí ya está todo mirado La verdad no sé Vámonos What the fuck Claro que sí, compañero Toma esta Coge esa Uy, ahí ha habido caras Eres un crack olimpo Eres un crack, tío España está lejos de la línea de Ecuador Hombre, exactamente Claro Básicamente Pero solo un poco Tampoco te creas que estás muy lejos Nada, cuatro brazas y llegas Vámonos, vámonos, vámonos Sí, aquí es de allá ¿Habéis mirado esta casa? Sí ¿Va que no? Lo han visto Ya está todo mirado Mejor ¿Por qué se van? No se vayan Que se van Que se van Hay que ir a esto ya Si debes No buscas No buscas No buscas No buscas No buscas No buscas De la dirección general De tráfico Ahora tendría que salir Stevie Wonder Cantando Yo no sé la canción Pero si no me la cantaba O Matías Queda por Cádiz O por ahí Cádiz What the fuck ¿Qué dices JLC? ¿Qué dices compañero? Creo que te estás contagiando De la pinza que te olla Que estamos aquí ¿No? Sí, sí, sí Por poner que ese Bueno Tus nalgas Empecemos Bueno Amén Yo tengo Cádiz ¿Quieren jugar conmigo? Será al revés Mateo ¿Querrás tú jugar con nosotros? Pero claro que sí Tú mándame una solicitud de amistad Y entrarás en la siguiente partida ¿O no? No En la siguiente es de amiguetes Pero entrarías en la siguiente ¿Vale? No te preocupes Claro que sí compañero Tú envíame una solicitud Ahí al tema Claro que sí guapi Pero servidor med Compañero Servidor med Mi nombre lo tienes ahí En la pantalla En la parte de abajo del directo Arriba En PC No en móvil En PC Hola, ¿dónde están ustedes? Yo estoy lejos de cojones ¿Dónde están mis compañeros? Mi nanny está ahí Uh Estamos rodeados Disparos ¿Dónde están? Disparos Hay dos atrás Sí, 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 sí Me ha disparado No sé de dónde Aquí tengo uno ¿Dónde? 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 Hostia, pues está solo Ahí Ah, me voy a hacer otro grupo Que está hablando Me cago Hostia Tengo miedo Hola, hola, hola ¿Dónde estás? Uy Uy Tiene lanzamisiles Tiene de todo Yo me voy Harta perra Vete, vete, vete De ahí Bien, bien, bien Tengo miedo Tengo miedo Este era jodido de matar, ¿eh? Este que mato yo Hostia, era un pro, ¿eh? Esto, Nanu Tiene balas de esmai Este era un pro, chaval Se meneaba menos Que una mosca 182 Me regalas al menos Un cuarto de eso Tenéis aquí escudo, compañeros Tenéis escudo Voy Ya voy Tenéis escudos Ya los cojo yo No te preocupes A ver si cojo la caja De una puta Ya lo llevo yo, ¿vale? Si necesitáis escudos Se los pedís a otro ¿Qué? La bendición Alabado sea, señor Buenas noches Yo os declaro Ah, que eso es para casarse Ya empezamos Claro, la bendición Porque eres un dios, ¿sabes? Dios todopoderoso y eterno Y os doy la bendición, hermanos Que Dios os acompañe Bueno, ya empezamos Ahí, ahí, JLC Ahí Tú pon ahí los simbolitos Religiosos Eh... ¿Qué dice? ¿Dónde estás? A ver ¿Qué te ha dicho eso? Llego, llego Vamos, Olimpo Vámonos Eh, ahí con la minigam De Franco has dicho, ¿no? Sí, sí Ya te digo, JLC Estamos perdiendo las buenas costumbres Esto no puede ser Así nos va, claro Gracias ¡Ey! Nada Ya está, ya está muerto Está muerto La ha matado ahí, Olimpo Con la minigam Era un bot Perfecto Era un bot Vamos, remátalo, Olimpo Remátalo ¿Dónde vas? Ven aquí a rematar Ven aquí Vale, ahora lo remato yo No te rompe Yo que absorbo tus pecados WTF Disparos Ah, eso es lo que es Vale Sí, hay uno allá ¿A dónde? Está Olimpo ahí ya Está Olimpo ahí Que le va a dar cuenta enseguida Bueno, ya le doy yo Ah, no Es Olimpo que le ha dado WTF Ya cojo yo el loot, ¿vale? Uh, hay otro, eh ¿Quién me ha dado? Ya está muerto ya Una persona Ya cojo yo el escudo, ¿vale? Vale ¿Dónde está Olimpo? Olimpo, ven acá, ven Tengo full escudo Ven, toma Toma Ven Joaquín, de casualidad ¿No quieres una UCI azul? Uh, ya la tengo Ya, buenas horas Mangas verdes Vale, vale No tengo el pan de celda Uh, aquí cae un perrito Hay que cogerla Un perrito Sí Pero el cofre ese Que debe de dar doraditos Hay un perrito Cuidado, güey WTF Joaquín, hay personas ahí arriba Vale, déjame coger la caja ¡No! Joaquín Están ahí arriba La cosa esa Nanuco ¿Yo por qué? Porque se me metió Un perrito, eh Porque se me metió Un perrito Solo era uno, joder Toma, Nanuco A ti, misosis Cabrón ¿Dónde estás? Aquí arriba, aquí arriba Joaquín Hola, el Joaquín ¿Qué ha pasado? A todo, chet ¿A quién he matado? Me voy a tener que sentar bien Hace que ir con el agua No remate Lo siento, Zan Lo siento De verdad Fue sin querer Pero a la vez fue queriendo Pero fue sin querer, eh Lo quería Es que tenía una confusión En la mente ¿Dónde está? ¿Quién queda? ¿Ya han muerto? Encontrarse con un robot Encontrarse ahí, campeando Como de todo pronto Ya han muerto todos ¿Dónde están? No Sí, ya me han muerto Nanuco se ha escapado ¿Quién se ha escapado? No, Nanuco está ahí arriba Joaquín Encima tuyo No, no, no No hay nadie No hay nadie Ahí arriba Buenísimo, Nanuco Está ahí, está ahí Está ahí Me voy Me voy Me voy ¿Dónde está? No lo veo Me voy Me duele ¿Dónde está? Soy un seto Soy un seto Soy un seto ¿Dónde se ha ido? Creo que se ha caído abajo No, no, no Está escondido Sí, está ahí abajo Sí What the fuck Es un seto Un seto Un seto Un anuco, eh Todo es producto de su... Loli Me ha dejado a ser Cabronazo Está ahí abajo Unas piedras ¿Dónde? What the fuck Matarlo, matarlo Matarlo Cabrón Se escapa Se escapa Vais, vais, vais Me coge la puta Franco, hostia Bueno, ya estamos Ya estamos Que se la voy a la fuma Ojo Que le hace Multim No sé de dónde se ha ido Algo en un anuco Dejen de ella ¿Dónde está? Saco para allá, tío Vale Ahora vamos Compañero, espérate Ah, vale Os espero por ahí Ah, no No, no ¡Nadro! ¡Nadro! ¡Qué malvados! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papayano? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? Ratas Ratas Olimpo, ¿dónde estás? Olimpo, Olimpo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Te vas a tomar por saco, Olimpo ¡Qué triste! ¡Qué rata! ¡Oh, Nanuco! ¿Qué pasó, Nanuco? ¿Qué pasó? No te muevas, Olimpo No te muevas No te muevas Que si no Hay interferencias A la hora de curarte Venga, listo Vámonos WTF No, yo quería rematar Nanuco con mi basura No, no, no Yo le he pegado Le he quedado temblando Y luego ha ido a alguien Y lo ha rematado ahí No sé qué le ha sido Me has dejado dos veces a uno, chaval ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Vámonos! Aquí está la tormenta, ¿no? Sí Ya está abrazando a Rocky Y no traes ¿Por qué no quieres ser largo? No, gracias A mí ¿Sabes? Pues ajá, no, ¿eh? Bueno, bueno Esta partida ya la ganamos Joder, hemos eliminado al team Les quedan saludos Hemos eliminado al team suplente, ¿eh? El team suplente Hemos eliminado al team suplente Que sepa Ah, suplente para completar Hostia, no tengo para curarme ¿Qué WTF? Solo tengo 35 balas de UCI Ya sé, Nanook No te digo lo que miente Nanook ¿Por qué siempre estoy en la mente de la gente? No, es que es La costumbre por mí ¡Ey! Tienen a los últimos ¡Es verdad! Solo quedan dos, Joaquín Claro, solo quedan dos No veo Allá, ¿dónde el perrito? N, N N ¿No tenéis una minigán o algo? No La buena, hostia Voy a tener que ir a por ellos A ver si lo doy con el arco Uh, me han puesto fino ¿Qué baja, mi Dios? Sí, sí, sí Me ha quitado todo el escudo Ven aquí, cabrón Te voy a matar con el arco Ya voy yo, ya voy yo No es que te pienso, coñeros Ya voy yo Me lo voy a cargar ahora Ese es un bot Se va, se va Se va, se va Se va, se va ¿Era un bot? No, no es un bot Para nada Un bot no O sea, tiene de cinta Allá abajo Aquí, mirad, volando Pero dale, hostia Se me cava la munsao, puto Se ha ido volando Vamos Vaya, vaya Hola, compañero A ver, ¿qué has hecho, chaval? 2 con 0 kills Lo he matado en el aire, chaval Qué bueno ¿Qué está falta? Ay, miren Son botes Son un equipo completo GG, GG Qué bueno El equipo principal acaba de derrotar al suplente Y encima se gana la partida Con Joaquín Farmea a la cabeza Vaya, vaya